Yo en Venezuela trabajaba en el planetario Humboldt de Caracas, el más grande del país y en donde me desempeñaba como conferencista de astronomía e instructor de ciencias del espacio. También enseñaba en colegios y universidades la astronomía, digamos, de manera didáctica. Cuando el asunto del tema Venezuela comienza, estalla, como muchos venezolanos, decidió salir del país a realizar trabajos de astronomía en otros planetarios y este proyecto inicialmente se llamaba Mochila Astronómica. Es entonces como a través de viajar como mochilero, puesto que no tenía dinero, básicamente realizo un intercambio con las instituciones con las que me puse en contacto, planetarios, observatorios, colegios y universidades, el ofrecer actividades de astronomía a cambio de hospedaje y alimentación. Posteriormente ofrecía en venta un seed room de astronomía, puesto que soy programador informático, donde a partir de esta venta generaba ingresos para seguir el viaje. Viajé así durante un año y dos meses visitando los diferentes planetarios y observatorios astronómicos, así como universidades y colegios de Colombia, Ecuador y Perú. Esto durante un año y dos meses, hasta que en la ciudad de Lima, pues me encuentro con Pablo, que es mi amigo de Venezuela desde hace cinco años aproximadamente, y él pues se une a este proyecto básicamente para impulsarlo, ¿no? Ya no se llama Mochila Astronómica, ahora se llama Mochileros Astronómicos, porque somos dos y pueden ser más. Bueno, ¿y cómo fue tu unión al grupo? Bueno, mi unión fue el 5 de enero de este año. Yo cuando salgo de Venezuela también, digamos, salí por Brasil a Buenos Aires, ahí realicé unos trabajos de fotografía y diseño. Yo soy licenciado en artes gráficas y audiovisuales, y siempre también estuve, este año que estuvo viajando Brian solo, estuve conectado al proyecto, porque lo apoyaba en lo que podía necesitar, alguna imagen, algún audiovisual o cualquier cosa, entonces estaba en el proyecto pero detrás de la pantalla. Cuando el 5 de enero compro un pasaje de autobús de Buenos Aires a Lima, tres días en un bus, y decidí unirme al proyecto, ¿por qué? Porque me parece que es un proyecto realmente increíble, lo que hacía falta era trabajar la imagen, poder, digamos, posicionarlo, poder enseñarle lo que realmente hacíamos a todas las personas, y así poco a poco hemos llegado a muchísimos más lugares. Una de las experiencias más bonitas es que nosotros entramos a Argentina con 21 ciudades programadas, y ya tenemos aproximadamente 50, gracias a las redes sociales, gracias al trabajo, a la generación de contenido, y muchas personas quieren invitarnos a tomar algo, a compartir la experiencia, entonces es un trabajo bastante bonito poder retratar, poder documentar todo lo que se viene realizando, y poder mostrárselo a todas las personas, incluso a los grupos de astronomía, que tratan de hacer o llevar, digamos, la divulgación científica, ¿no? Nosotros lo hacemos de esta forma, mochileros astronómicos. Bueno, y cuéntenos ahora el trabajo en específico que hacen. Bueno, hacemos conferencias, talleres, actividades demostrativas diferentes, digamos, en actividades en los colegios, hacemos lanzamiento de cohetes, observamos el sol a través de gafas especiales, gafas de seguridad para ver el sol, también hacemos escala de los planetas, hacemos la explicación sobre los asteroides, explicación del universo a través de globos, hacemos experimentos con láser y una gota de agua, hacemos un montón de actividades dependiendo de los grupos que atendamos, podemos trabajar con niños, jóvenes, adultos, podemos trabajar con docentes, universitarios, grupos de astronomía aficionados y también profesionales en el área, puesto que, digamos, la astronomía abarca todo, ¿no? Entonces, siempre dependiendo del público que tengamos, desarrollamos actividades acordes a las edades, etapas y niveles que bien sean exigidos o solicitados, o que nosotros consideremos sean los óptimos para cada grupo. Estas actividades, bueno, son altas gamas de alto, un gran abanico, por así decirlo, de actividades que bien tenemos y tópicos, porque siempre hay que variar muchísimo, ¿no? Y la astronomía siempre se está innovando, por tanto, también estamos allí actualizados con la información que divulgamos. Bueno, ¿y qué tienen preparado para trabajar acá en Posadas, que hace poquito llegaron? Bueno, esto, la agenda como tal que tenemos acá en la ciudad de Posadas, la está manejando el grupo de astronomía Cielo Guaraní, Astronomía Misionera, quienes nos invitaron. En ellos está Alejandro Sommer y Aurora Aoun, que son las personas que están como auspiciándonos acá, y ellos en sus redes sociales han publicado ya varias de las actividades que vamos a estar realizando durante esta semana. Vamos a estar, hasta donde conozco, en la Facultad Montoya, y luego vamos a estar en la GDP, algo así, una facultad de una universidad que vamos a estar... UGP. UGP, exactamente. Vamos a estar en la UGP, y otros colegios también a partir del día de mañana, pero más información de eso lo pueden buscar en las redes de Cielo Guaraní, Astronomía Misionera, o Mochileros Astronómicos, en las redes sociales, donde también podemos publicar esa información. Bueno, ¿y esto es un proyecto independiente o cómo trabaja? Sí, bueno, es un proyecto que nace, como te comento, yo en Venezuela he trabajado en un planetario, decido salir del país, y pues solamente me encuentro con nada en el bolsillo, una mochila y un camino bastante largo que recorrer. Así que este emprendimiento es autofinanciado, no dependemos de ninguna ente, de ninguna institución pública o privada, simplemente llegamos, nos conectamos directamente con las instituciones que deseen apoyarnos, y a partir de allí hacemos intercambio, a partir de allí nosotros generamos nuestros propios ingresos económicos o nuestros propios recursos para avanzar poco a poco. Perfecto. ¿Y cómo fue la llegada? Anteriormente acá estuvieron en Paraguay, ¿no? ¿Y cómo fue la llegada a Paraguay y ahora venir a Misión? Bueno, la llegada a Paraguay primeramente fue por Clorinda, porque ya nosotros hemos entrado a Argentina en el mes de abril para estar conjuntamente con los grupos de astronomía, celebrando el mes global de la astronomía, que es en abril. Pasamos todo el norte de Argentina y salimos por Clorinda hacia Paraguay. Atravesamos durante todo el mes de mayo este país para luego entrar por Iguazú y empezar a recorrer la provincia de Misiones. Pasamos por Posadas, pero para llegar a Encarnación y San Cosme, o sea, al sur de Paraguay. Solo fue de paso esta llegada, concretamos con el grupo de Cielo Guaraní. Le dijimos, ya venimos en 10 días, y hasta ayer fue que llegamos, o hace dos días fue que llegamos, y comenzamos a trabajar con el grupo como tal, y la llegada acá, la recepción, el trato, los grupos, todas las personas que hemos conocido nos han tratado súper bien. De verdad que Posadas también es una ciudad hermosa. Estuvimos en la costanera en la noche de anoche, haciendo algunas observaciones e interactuando con las personas que allí se nos acercaban. Y luego de acá, ¿para dónde van? ¿Cómo continúa esta gira? Bueno, tenemos el viernes, vamos a ir a Ituzangó, y desde allí vamos a quedarnos también el fin de semana hasta el próximo martes, donde emprenderemos una ruta que nos va a llevar hasta San Juan, y allí vamos a estar visitando también varios observatorios y lugares de interés astronómico, y turístico por supuesto, y posteriormente pasamos a Chile. En Chile vamos a ver el eclipse solar, el tan esperado eclipse solar, el evento astronómico del año, donde vamos a quedarnos a visitar todo lo que es el país, y posteriormente entrar a Bariloche, otra vez a Argentina, para irnos hasta Tierra de Fuego. Allí vamos a estar hasta aproximadamente el mes de noviembre, y luego comenzaremos a ascender por toda la costa atlántica durante el 2020, empezando el 2020. Perfecto, y bueno, ¿cómo se les puede contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? En redes sociales es arroba mochileros astronómicos en Instagram y Facebook, tenemos también un canal de YouTube, correo electrónico, arroba mochileros astronómicos, arroba gmail.com, y una página web donde nosotros subimos toda la información y una bitácora de todas las ciudades a las que vamos, la historia de mochileros astronómicos, de cómo se vive la astronomía y el turismo en este lugar. Así que pueden encontrar todas las aventuras, todas las fotografías, todos los videos, y bueno, seguirnos y compartir, mencionar también que en este momento somos dos mochileros astronómicos, pero las personas que deseen sumarse, que ya lo han hecho en ciertas ocasiones, puntuales, pero lo han hecho, y acompañarnos en este viaje de enseñar astronomía y demostrar que la astronomía es una ciencia que no tiene fronteras. ¡Gracias!